¡Huye! 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 Hoy la luna se asomaba timida Pero con ganas, con ganitas de observar Lo que pasa por allá abajo de su oca Y quedó deslumbradita por la luz de la ciudad Vas solita tú, vas solita tú, oh mamá Vas solita tú, vas solita tú, oh mamá, oh mamá Vas solita tú, vas solita tú Luna, lunera, cascabelera Vas solita tú, vas solita tú La luna se asomaba timida Con ganas, con ganita de observar Lo que pasa por allá abajo de su oca Y quedó deslumbradita por la luz de la ciudad In this mondo crazy Dancing every night Duerme el sol, despierta la ciudad Mondo crazy Dancing every night Duerme el sol, despierta la ciudad Vas solita tú, vas solita tú 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 Bribobobiro Esta estrella mira Oigo su canto de nostalgia encendida Su amor resuena en la calle de la vida Sola, solita, vas libre, caminará Luna llena, luna creciente, luna nueva Lejos de su hogar Adelio a caminar Escúchalo Mondo crazy Mondo crazy Dancing every night Duerme el sol, despierta la ciudad ¿Dónde vas solita tú? Luna bonita no estás sola Tú eres mi parte, somos muchas las personas Llena mi guante, nueva, creciente Luna lunera, cancabelera Mamba crazy In this mondo crazy Dancing every night Duerme el sol, despierta la ciudad Duerme el sol, despierta la ciudad Oh, la, la 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 Yeah, yeah, yeah Oh, la 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 Na, la, la, la Oh, la, la, la 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 La, la la Hmm 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 tree Y Y And Ram Gracias.